¿Qué tal mis amigos? Soy su amigo Ro, estamos de nuevo en este tour por Magic Kingdom con la esencia de Wild. Cecilia vuelve a acompañarme el día de hoy en esta segunda parte del tour. Espero que no vaya a haber una tercera, a lo mejor hoy terminamos, depende de cómo esté el mood. La verdad ahorita el parque está vaciísimo por la alerta del huracán Irma que está por tocar Orlando el día de mañana. Sábado, mañana ¿qué es? ¿Sábado 9? Sí, sábado 9. 9 de septiembre, el día de mañana se supone que toca aquí por la noche y los parques van a estar cerrados. Lo que es sábado por la noche, se suspenden todos los shows de fireworks y van a abrir hasta el día martes. Si todo sale bien. Pero mientras nosotros vamos a aprovechar, probablemente este sea nuestro último video. No, no es cierto. El próximo será desde el más allá. No, el próximo va a ser como Residentes de la Mansión Embrujada, que justamente es la atracción con la que vamos a empezar el día de hoy. Vamos a empezar con Haunted Mansion, después vamos a mirar It's a Small World. Vamos a volar en un elefante volador. Y muchas aventuras más comienzan en este momento. Bienvenidos a un tour con la esencia de Wild, parte 2. Pues estamos en el Liberty Square Riverboat. Como bien lo saben, allá en Disneyland se tiene el Mark Twain. En este caso tenemos el Liberty Square Riverboat, que creo que lo llaman Lily Bell. Si no me equivoco, la verdad no me acuerdo. Viene aquí atrás el nombre, pero no se alcanza a ver. Estamos en la parte de atrás. Atrás tenemos a la Mansión Embrujada. Cecilia ahorita está en su pose de fotógrafa. Estamos por arrancar por este río, que nos dará una vuelta por la isla de Tom Sawyer, que la tenemos acá atrás. Que si tenemos chance, vamos a irla a visitar también al ratito. Entonces vamos a disfrutar un poco de este relajante paseo en río. ¿Habéis visto un barco? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que el clima no nos lo está permitiendo así que va a tener que haber una tercera parte Pero bueno, en el video nomás se va a ver como segunda parte Pero sí, hoy tenemos que cortar el video ¿Qué onda con tu tío de allá? ¿Ya viste el niño? Hay un niño revolcándose en el agua literal en frente de nosotros ¡Sin tiempo! No, no, no La gente no tiene cordura en estos días de tormentas Pero de aquí, desde el carrusel del príncipe encantador Nos despedimos hoy Pero continuamos Muy pronto En esto que es Un tour con la esencia de Walt ¡Adiós! Pues qué creen, seguimos luchando aquí contra Irma Y vamos a subirnos a Dumbo Bajo un poco la lluvia Vamos a aprovechar todo para tratar de terminar el tour hoy Yo creo que lo que sí no vamos a hacer es visitar Tom Sawyer Island Pero sí vamos a entrar a Dumbo El elefante volador Miren, aquí está nuestra amiga Que nos dio nuestro pase de entrada Ahora vamos a subirnos a Dumbo Y continuamos nuestro tour Aquí en Magic Kingdom con la esencia de Walt Literal tenemos el ride para nosotros solos Hay muy pocos Dumbos ocupados Y ya estamos por volar Junto con Dumbo El elefante volador ¡Vamos! 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 Como se dieron cuenta estamos aquí en It's a Small World ¡Vamos! 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 ¡Vamos!